Un saludo deportivo a todos amigos, el mundial de Qatar 2022 ha llegado a su fin, sin embargo nos dejó muchísimo de que hablar. Aquí mostraremos un top de las selecciones que más sorprendieron en la copa del mundo. Antes de comenzar, te invito a dejar un like, un comentario, a que te suscribas y compartas, y también a que se va a emitir mi opinión, si usted opina diferente está en todo su derecho de expresarlo. Sin más que agregar, comenzamos. No llegaron con grandes carteles de favoritos a Qatar 2022, luego de esa gran presentación en Rusia 2018 quedando subcampeones y de caer eliminados en octavos de finales de la Eurocopa del 2021. Sin embargo, Croacia, a pesar de que solo ganó dos partidos, logró llegar hasta el tercer lugar de la copa del mundo con una plantilla que, con respecto a la del 2018, solo repetían Luka Modric, Marcelo Brozovic, Domagog Vida que ni siquiera jugó, Dejan Lovren, Dominic Livakovic, quien era el arquero suplente en 2018, Mateo Kovacic, Ivan Perisic y Andrea Kramerich. Siete de los 26 jugadores, y bueno, con un Josko Bardiol en plan estelar subiendo su cotización con sus actuaciones defensivas. No están más altos en el top porque, a pesar de todos estos cambios en el plantel, seguían teniendo argumentos para llegar donde llegaron. Sí, quedaron eliminados en fase de grupos, sí, la victoria que tienen fue contra el equipo C de Francia, pero vamos a ver, Túnez estuvo a un gol de Dinamarca a Australia de avanzar a los octavos de finales, y aquí entra la diatriba. Si Francia ganaba era, ah no, qué fenómenos vencen hasta con el equipo C. Túnez ganó y por supuesto la opinión pública se inclinó a decir, nah, pero le ganaron al equipo C. No. Cuando Francia ingresó a Mbappé, Giroud, Griezmann y toda la artillería pesada, Túnez logró aguantar y sacó una victoria que si no es porque Australia derrotó a Dinamarca contaríamos la historia de los tunecinos en octavos de final. La noticia que recorrió al mundo aquel 22 de noviembre, día en que la selección argentina, hoy campeona del mundo, arrancaba su andar por este mundial, fue que salieron derrotados por Arabia Saudita. Y sí, con todos los méritos, un equipo sumamente disciplinado y ordenado defensivamente jugó con la mente del equipo de Scaloni. Luego, en un partido versus Polonia, que lo pierden por dos distracciones en defensa, pero en gran parte lo dominaron. Y contra México, el cuadro azteca dominó un poco más, pero en Arabia no faltaron las ocasiones y llegaron dependiendo de ellos mismos en la última jornada para clasificar. Algo que no les bastó, pero que es digno de admirar. Senegal llegaba en un gran momento, siendo campeones de África, una plantilla más que decente, pero que sufrió la dura baja de Sadio Mane antes de iniciar la competición. Por supuesto, las aspiraciones bajaban en el equipo africano, pero en los tres juegos de la fase de grupos pareció que no importaba que Mane estuviera lesionado. Fue muy impresionante la movilidad de Senegal. No le gana a Países Bajos por errores puntuales de Edouard Mendy, pero si lo hicieron con contundencia ante Qatar y en el partido clave versus Ecuador, sacaron la cara y pudieron reaccionar ante el empate de la escuadra sudamericana. Y aguantar hasta el final. Donde sí se sintió la falta de Mane fue en los octavos versus Inglaterra. Yo incluso dije en un video de predicciones que podían ganar la Inglaterra. Bueno, toda la experiencia de la Premier League pasó por encima de los africanos que, a pesar de esta baja de Mane, hicieron un muy buen mundial. Lo sorprendente de Australia es que llegaron por la puerta de atrás al mundial. Repechaje asiático para ir a otro repechaje intercontinental. No se vieron nada bien versus Perú, se defendieron casi todo el partido. Por fortuna de ellos ganan la tanda de penales. No tenían los argumentos como para avanzar de ronda. Incluso Francia los golea 4-1 en el estreno mundialista. Bueno, pragmatismo divino tesoro. Australia vence 1-0 a Túnez y Dinamarca, para quedar segundo de grupo y enfrentarse en octavos de final a Argentina, que si bien los dominaron todo ese juego, lograron pegarles un susto con el autogol de Enzo Fernández y una jugada que termina atajando el Dibu Martínez, pero para nada fue un mal mundial para los soccer rules. Los coreanos tampoco llegaban con grandes carteles a la Copa del Mundo, y más aún en un grupo que compartían con Uruguay y Portugal, las claras favoritas a quedar primera y segundo. Sí, lograron un excelente resultado frente a Uruguay con un empate, luego perdieron frente a Ghana, y lo sorpresivo es que por un gol más ha notado que los uruguayos lograron avanzar de ronda. Eso sí que fue completamente fuera de todo pronóstico. Ya en octavos de final no hubo nada que hacer con Brasil, que sentenció el partido en el primer tiempo y lo dominó a placer. Estás en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA y ves que te toca jugar con dos selecciones campeones del mundo como lo son España y Alemania. Ciertamente, tus expectativas bajan con respecto a tu desempeño en la Copa. Sin embargo, eso no fue un impedimento para los mipones que vencieron tanto a España como a Alemania dejando a esta última eliminada en fase de grupos por segundo mundial consecutivo, y encima quedar primeros de grupo, prácticamente como en un guión de anime. Estos dos partidos los comenzaron perdiendo 1-0 en el primer tiempo. Luego, el técnico Hajime Moriyasu hizo los cambios pertinentes para darle la vuelta al marcador 2-1. Sencillamente sorprendente. En octavos de final se vieron las caras con Croacia, les plantaron cara y por primera vez empezarían ganando el juego. Los ajedrezados a la desesperada lograron conectar un centro de cabeza en el segundo tiempo para igualar, alargar el partido hasta los penales y a la postre vencer a esta gran selección japonesa. Si este usuario abre un negocio de adivinación, estoy seguro que le va a ir muy bien. Porque sí amigos, Marruecos fue la sorpresa, no, la gran sorpresa de Qatar 2022. Un equipo que sí, con algunos nombres interesantes como el de Siri, Hakimi, Mahrawi y Siyech, pero de ahí a competir por el tercer lugar de la Copa del Mundo es un mérito enorme para el fútbol africano y árabe en general, y más conectaciones sobresalientes como las de Unaji, Amrabat, El Yamik, Román Saiz y bueno, para usted de contar. Una propuesta de antifútbol como le dicen muchos, sin tener en la pelota, esperar al rival y contragolpear. Pero hey, miren, dejaron fuera a Bélgica, España, Portugal y no recibieron gol de otro equipo hasta el partido frente a Francia donde quedan eliminados. Esto le abre un abanico de opciones no solo a Marruecos, sino al fútbol africano en general, que nunca en la historia había tenido una actuación de este calibre. Y hasta aquí hemos llegado damas y caballeros, dejen en los comentarios cuál hubiera sido su top, qué selección agregarían, cuál quitarían, y no olviden suscribirse para más contenido.